De Maduro, hoy el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones. Nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Si ustedes quieren atacarme, atacanme a mí. Pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobarde. Hoy han sacado un decreto de sanciones contra Cilia. Su único delito, ser mi esposa. Como no pueden con Maduro, se van contra Cilia. Y tampoco van a poder contra Cilia, porque Cilia es una mujer aguerrida, revolucionaria, combatiente, bolivariana. Y hoy también el mismo decreto ilegal, inútil, como dijo un Twitter de William, inútil. Y decretos ilegales e inútiles han también puesto en su lista, porque ellos son prepotentes. Se cree en el gobierno del mundo. Ahí vimos el discurso de Donald Trump en la ONU. Se cree en el gobierno del mundo. Ellos se creen que ellos dictan las pautas del mundo. No, el mundo cambió. Los imperios ya están en decadencia. Y es cuestión...